Hola que tal gente, bienvenidos al canal, bienvenidos nuevamente a Star Wars Battlefront 2, bienvenidos al comienzo de su DLC Resurrección. Como siempre guapos, gracias por la compañía, gracias por gastar un poco de su tiempo por acá en el canal y pues gracias por acompañarme en el inicio de este DLC. Hace poquito terminamos lo que fue la aventura principal de este Battlefront 2, donde pues nos pusimos ahí a los mandos de la buena de Aiden Versio, y pues tuvimos ese final que a mi parecer fue como un poco abrupto, ¿vale? Y tampoco fue un final muy esperanzador por así decirlo, ¿vale? Entonces tengo entendido que este... que grande ahí Obi-Wan, enorme, máximo. Tengo entendido que este DLC va después de lo que es la aventura principal, ¿vale? Lo continúa. Así que vamos a ver qué nos dice. Resurrección, la historia de Aiden Versio continúa mientras la primera orden se alza con el poder. La galaxia necesita a la comandante del escuadrón infernal, ¿vale? También estuve viendo, muy por encimita, sin spoilearme nada, de que este DLC también conecta aún más con lo que es la nueva trilogía, la que está actualmente con Kylo Ren y todo el tema. Así que nada, vamos a ver qué nos depara este DLC Resurrección. Lo que sí, no es muy largo, ¿vale? Creo que en hora y media ya está finiquitado, así que vamos a ver qué nos espera este DLC y esperemos que, pues, algo un poco más esperanzador de lo que fue el final de la historia base. ¿Vale? Así que vamos allá. Resurrección. Sí, vamos allá. Soldado, fuerzas especiales. Soldado, sí, por favor. Bien, ahí está Aiden. ¿Soy yo o son canas eso, eh? Puede que haya pasado un tiempo ya. Ah, cierto, sí, uff. Cierto que cuando, el final de la historia principal, cuando vimos a, a Del, ya tenía sus, sus años. Pilio. El mapa, si es que busca, sabes cómo encontrarlo. ¿A dónde se lo llevó? Ya tengo lo que quería. Cambiaste tu arma. ¿Por qué? ¿Por ser padre? Puede que Aiden me haya traicionado, pero tú, tú, de él, me decepcionas. Azk. No vayas tras ella. No terminará bien para ti. Lo único que pido en este DLC, por favor. Por favor, pegarle un tiro a... A Azk. Por favor, déjenme pegarle un tiro. Star Wars Battlefront II. Resurrección. Cúmulo de cometas de Kiara. Sistema Hartaga. Cuando te dije que podíamos practicar maniocas, no me refería a esto. Estaré bien, mamá. Parece una anciana. ¿Anciana? Pues esta anciana te va a enseñar un par de cosas sobre los X-Wings y la seguridad. La hija, por Dios. ¿Controlaremos a la hija también? Tu padre debería volver en un par de días. Aiden, aquí estoy. Te envío unas coordenadas. Tenemos que hablar. Vamos para allá. Vamos. La hija era idéntica a Adele. Pili, o Sistema Hinata. Era idéntica a Adele, con más facciones de Aiden. Ah, Hinata. Algo llamado proyecto Resurrección. Está desapareciendo gente. Y la general Organa cree que la primera orden tiene algo que ver. Me sorprendí cuando mis escáneres detectaron a Corvus en Pili. ¿Qué descubriste? Nada. La nave estaba vacía y alguien había excavado por todo el planeta. Busqué por todas partes, pero ni rastro de él. Así que miré los registros de la nave y encontré esto. Antes de Pili, Adele visitó a Azula, un planeta en los límites del sistema. Allí debe haber alguien que sepa qué le pasó a papá. Eso espero. Porque es nuestra única pista. Trip, pon rumbo a Azula. Sí, señora. Azula, sector civil. Corvus, volvieron. Encontraron a los nuestros en Pillo. Espera, ¿no eres de él? Él no está aquí. Bueno, ¿te envió para ayudarnos? Seguridad, Ginata. Ya secuestró a muchas familias. Ya estamos desesperados. Alguien intercepta la señal. Son naves de seguridad, Ginata. Hombres de Gled. ¿Qué está pasando? Tenemos compañía. Trip, necesito tu experiencia y análisis en el puente. ¿Sí? Sé que esto es repentino, pero estás preparada. Nos vemos en el hangar. Gua, madre hija, reventando a todo Dios acá. El Azulano dijo que J. Zeg estaba secuestrando familias. Ah, deben estar buscando más. Claro que sí. Aquí Lima cae de la oportunidad. Llamando al corvo. Ríndanse antes de que esto se ponga feo. Y va a decirte exactamente lo mismo. Ah, le dijo que eras tenaz. Pero bueno, al menos lo intenté. Hasta nunca comandarte. Vale, habilidades de X-Win de Aiden. A ver. Vale, reparación de esteroides. Lo mismo. Pulso de Iones. Ralentiza a los enemigos dentro de un gran área de efecto y desactiva sus habilidades durante unos instantes. Vale, esto es útil. Porque antes teníamos el post quemador. Y torpeos de protones dobles. Vale. Torpeos de protones dobles que persiguen a los objetivos y infligen mucho daño. Maravilloso. No hasta que acabes con esas naves. Puedo esquivar asteroides o láseres. Pero no las dos cosas. Veo casas estelares y transportes. ¿En cuáles me concentro? No debe quedar ni uno. Sígueme y ten cuidado con esos asteroides. Destruyo los casas enemigos. No te preocupes, mamá. Recuerdo lo que me enseñaste. Los tengo encima. Vale, ojalá no reventarnos contra un asteroide. Buena. Buah. Insisto, como no hay arriba o abajo en el espacio, no te mareas. Los escáneres revelan que los transportes están casi vacíos. Las fuerzas de Klaer deben secuestrar a tu lado y trasladarlos en ellos. Cuidado. Mejor ir lento porque si no te... Te das de cara contra un asteroide. Vale, por acá había uno, ¿no? Vale, destruyo los transportes. Vale, son duros, ¿eh? Son duros, son duros. Ahora. Uf, 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 uf. Igual le hemos hecho un poco de daño, ¿eh? Sí, le bajamos muy poquito de daño. O sea, vida. Vamos, acelera, acelera, acelera. ¿Y 6 dónde está? Vamos, denle, denle. Buena. Uy, cuidado que me doy de cara. Vale. Vamos a recular un poco. Vale. Vamos a recular un poco. Ah, estaría top una habilidad que nos permita recalentar un poco más el blaster de la nave. Del ex-wing. O esa habilidad que teníamos en algunas misiones donde... Podía disparar muy rápido. ¡Uy! ¡Uy! Uf. Sacando chispas ahí del Corvus. No, de la nave de nosotros, ¿eh? Vamos, impacta, impacta. Maravilloso. Eso, dame fuegos artificiales. Una vez no detendrá la operación. ¿Te refieres al proyecto Resurrección? Leclo llamando. Yo lo llamo por su nombre. Traficar. Vamos, vamos, reviéntalo. Maravilloso. ¡Lo voy destruido! Hoy no vas a secuestrar a nadie más. Sin marcar. Eso que sí. Tengo que cumplir las cosas. Si no lo hago aquí, lo haré en cualquier otro lugar. No lo creo. No vas a ninguna parte. Tenemos que parar a la traganta de Jason. Ritz, atrae sus disparos y nosotras atacaremos sus motores. Resurido. Dios, destruye los motores de la oportunidad. Me tirotearon muy feo ahí, ¿eh? Oye, lo necesito. ¡Pasa! Ahí está 6. ¡Uf! Está tiroteada también. ¡Maldita rata! ¡Muévete! ¡Muévete que nos estrellamos! Ahora. ¡Cuidado! ¡Aquí está! ¡Muévete que nos estrellamos! ¡Oye! ¡Sigamos así! ¡Ay! Bueno ¡Uy! Cuidado Ah, igual top Esta cámara Pero, insisto Esta cámara debe ser mucho mejor Cuando tienes el simulador ¡Vamos! A pastar, amigo Bueno, te reviento entonces Caza estelar N1 Altamente modificado Cuenta con casas pecanos de apoyo Yo distraigo a Limacay Tú acabas con tus pilotos de apoyo ¡Cenny, espera! ¡Demasiado tarde! Vale, sí me están Pero hundiendo Buena Buena Bien Ahora le toca a tu amigo Dios santo que no lo vi ¡Estoy en ello, estoy en ello! ¡Guau! Es que casi Casi Lo atravieso con la nave Va, lo desvió Lo desvió, lo desvió Lo desvió Rata, rata Bien, estuneado A dormir Ven acá Uf, 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 uf No vaya a ser que choquemos de la nada con una nave Y ahí quedamos Ven acá que te tengo ¡Adiós! ¡Uf! Era el Corvus, claro Vamos en el Corvus Wow Ese pulso Me acuerdo que en las películas Reventaba los Los Si lo digo Los asteroides como si nada Desactivar minas El pulso de iones puede usarse Para desactivar minas Y evitar que exploten Esas explosiones eran el infierno Me acuerdo También tengo juguetes, amigo Vamos, tiroteaste a mi hija Silencio Bueno Evasiva, evasiva Buah Dios Ese sonido de bombazo Buah, es clásico Cuidado Sacando chispas ahí De lo cerca que estábamos Con el asteroide Acá rata Muérete No, pero sí No, pero sí Vale Rata Vale, el Corvo Quede perdido No sé dónde está Proyecto Resurrección Genia máxima Genia máxima Aún hay más Aún hay más Nos lo contaron todo La operación ceniza La operación ceniza Claro que sí Está todo destruido Y Claro, mira 좋아하 No, no, no ¿No? No, no, no Te vayas a la ¿No? No. Restos de la operación ceniza. Vestigios de una ciudad que lleva décadas muerta. ¿Sabes qué? Voy a dejar de hablar. Aiden, mira. ¿Qué es esa luz? La primera orden. Tiene que ser. Día mucho. Vamos, si encontramos a Gleb, descubriremos qué le pasó a Dale. Así podrás volver con la resistencia y averiguar qué pasa. ¿Eso no era el láser que utilizaban para reventar los planetas en 2x3? ¿Qué arma llevo? Oh, muy top, ¿eh? Muy top el diseño. No, Gleb también merece un tiro. Vale, un segundo. Quiero ver qué llevamos. Quiero ver qué llevamos. Llevamos. Aquí está. L16. Fusil blaster reglamentario de alcance y capacidad destructiva decentes. Ok. Y llevamos la vanguardia. Vale, vamos a equipar alguna. Reduce el daño por explosiones y toxinas. Luchador. Este era protector. Regresión de salud. Se activa antes de lo normal. Camorrista. Cuando derrotas a un enemigo en combate cuerpo a cuerpo. Bueno, cuerpo a cuerpo no usamos mucho, ¿eh? Tu habilidades se reactivan. Vale, bonificación de reactivación. Tus habilidades tardan menos en reactivarse. Sí, podría ser. Y... Esta, luchador. Lo vamos a equipar. Sí. Vale. Solo equipamos cartitas. Nada más. Oh, Shreve. Hola, he venido a pegar tiros. ¿Dónde está Adele? Es Gleb. Era, más bien. Tasc. Tiren las armas. El protectorado había dejado de ser útil para el proyecto Resurrección y la Primera Orden. Proyecto Resurrección. Secuestrar niños. Rescatar. Nos convertimos en un ejército como nunca antes ha visto esta galaxia. El Senado no lo va a tolerar. El Senado y el resto del sistema Hosnian ya no son más que cenizas. Uf. Las luces rojas del cielo son preciosas. Verás, la República lleva décadas sin hacer nada. Pero nosotros nos preparamos. Para este día. Aiden. Espero que aprecies. Que hoy. Justamente hoy. haya decidido acompañarte. En el lugar en el que me lo arrebataste todo. Sí, nuestro escuadrón, mi familia. Y esperé mucho. Y esperé mucho. Para regresarte el favor. Primero con Del. Sí, así es. Y ahora... No, qué hijo de... No. Averigüen qué saben de la resistencia y después quemen la ciudad. Tuve que vivir en tu galaxia, Aiden. Y ahora te toca vivir a ti en la mía. Hijo del mal, ¿eh? Puf. Qué putísimo... Vale. Reventamos a todos. De Al Corvus. Estos son malos. Mira. Están tan ocupados. Sí. Entonces aprovechémoslo. Vamos. ¡Uy! Era obvio. Perdón. Me la jugué mucho. Sí, sí, sí. F11D. Vale. Blaster pesado de primera orden. Decadencia de tiro normal y gran capacidad destructiva. Y teníamos este, ¿cierto? Vamos a usar este. El que teníamos. El que nos... El que nos quitó... Husk. ¿Están luchando contra la primera orden? Están defendiendo bardos y protegiéndose. No quiere decir que Jace Egg esté de nuestra parte. Entonces aprovechémoslo. Vamos. Descarga en ese punto. Muévete, muévete, muévete. Buenas. Oh, no puedo subir por acá. Buf. Eso es un poquito culero, ¿eh? Que no puedes escalar. Lanzacohetes, por favor. ¡Uy! ¡Ah, se corrió! ¡Ah, se corrió! Vale, es por aquí. No es nuestra batalla esa. Ah, con razón no le daba. Le estaba dando la textura de la caja. Bueno. Está muy top el diseño del rifle, ¿eh? Del blaster. Venía. Vamos, reviéntalo. Príelo. Vamos. Bueno. Estaba medio bugarro, pero... Tiroteado. Chido. Vamos, Shreve. Corre, amigo. Buah, estará bien... Dudo, ¿eh? Pero... Tío, encuentra una antena de comunicación Buscaremos balizas de rescate en la ciudad Piratea el relé Vale, esto me va a servir aquí para ir limpiando un poco Vale Bombardeo Sí Vamos, corre Eh Buena Mira, los Tai y los X-Wing Uff Piratea, amigo ¿Qué tengo acá? Torreta Posible despregar Vale F-W-M-B ¿Cuál es ese? Este me gusta, eh Este debe hervir como el demonio, pero bueno Sí Vale Sigue la baliza Run, run, run Vamos Guau, aquí está el Corvus ahí, tiroteado A-T-R-T Vale A-T-R-T Vale, para bajar con X Y, vale, a ver Escáner de movimiento Detecta y resalta los soldados enemigos Vale, carga de iones Aplica una carga de iones a tu munición normal durante un breve periodo de tiempo Muy efectiva contra vehículos Ah, los stunea Ok Y reparación Repara el vehículo en el sitio Inicie manualmente los sistemas de mantenimiento Para aumentar la resistencia del casco durante unos momentos Vale, hasta hay que tirarle el diones Sí, ¿ven? Oye, muy genial usar esto, eh Igual le hicimos un buen daño Con el de iones Lo dañamos bien Y de por sí ya hace buen daño Vale, el sumo está un poco culero Sí, es como que apuntara de la cadera ¿Puedo correr? ¡Uh! Sí puedo Aquí, asegura la zona Debemos asegurar la zona antes de abrir el port de escape Y viene un AT-ST, eh No, no le debo hacer nada, en verdad Totalmente inútil mis disparos Vamos, vamos, vamos Bueno, a dormir Entonces acá Vale, no me marca los objetivos, eh ¿Hacia dónde? Vale 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 A ver A ver si me voy a la otra zona Vale, vuelvo a la zona de misión Es lo mismo que Battlefield, eh Este es un Battlefield de Star Wars Vale, vamos a reparar un poco más ¿Qué pasa si lo piso? Si lo piso muere también, eh ¿Podré saltar? No, no Tuve mucha fe Busca la cápsula de escape Era obvio Buah, como tirita Este, este que tirite la cámara es Es culerillo, eh Ya, pero Shreve, súbete a uno de estos También Si vamos los dos en uno Pues Pues reventamos a todo Dios aquí Lo, 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 lo Me la jugué mucho, creo, eh Bueno, 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 que me incendian Uff, quemadísimo Voy a ir caminando para no Para no dañarme más gratis No podré enfriar el arma si aprieto No Claro, si aprieto el X Eh, te, te bajas Nada, la estrategia es, eh Que mueran Ah, estoy pero en llamas, amigos Me quemo Me quemo Vale, lo menos que hay otro AT-RT Si explota probablemente morimos, eh Yo digo que explota, que morimos Si Si revientan el, el AT ¿Dónde más? ¿Dónde más? Vamos, repara Uff, tenía cuatro de vida, eh Buena Vale ¿Se ahí? Dime que estás bien Va Está vacío Lo siento No pasa nada Está en alguna parte Solo tenemos que encontrarla No pasa nada No pasa nada